Gracias por asistir a esta presentación. Quisiera hacerlo interactivo. No dejen que yo platique nada más. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen dudas, sobre todo los jóvenes, adelante, los compañeros de Telecom, también adelante. Básicamente lo que acaban de escuchar es que llevo 20 años dedicado a esto. Entré a trabajar a Telecom haciendo mi servicio social. De hecho, por ahí está el que fue mi jefe en aquel entonces, el ingeniero Francisco Viveros. Pero desde entonces comprendimos, o al menos un grupo de ingenieros y yo, que Telecom tenía un gran potencial. Tenía un gran potencial de solucionar problemas de comunicación y a satélites. Por eso enfocamos la plática, por qué son importantes los satélites. De primera instancia, como todo lo que inventa el ser humano, los satélites son importantes porque llevan una solución determinada. En este caso los satélites, como vamos a ver en unos minutos, no solo es una solución de comunicaciones, puede haber soluciones de observación, miles de soluciones que están alrededor de esto. Y, bueno, pues los invito a acompañarme en esta presentación. Como dije, si tienen alguna duda o comentario, pues adelante. También gracias a Universo por invitarnos a dar esta presentación, oficiada por la Secretaría de Comunicaciones. Y pues como siempre es un orgullo y un placer trabajar con ustedes. No sé, de los jóvenes, ¿quién hay escuchado del sistema satelital mexicano? ¿Alguien sabe algo? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe que hemos lanzado dos satélites? Bueno, ahorita lo vamos a platicar. ¿Y qué es un satélite? Pues es un cuerpo que está en órbita alrededor del otro. Los hay naturales, como la Luna, y los hay artificiales, como los hechos polenógenos. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Esa imagen que ven ahí es el Skutnik 1. Es el primer satélite artificial hecho por el hombre, lanzado por los rusos hace ya prácticamente más de 50 años. No embargo, representó un logro de la humanidad porque soluciona un problema fundamental. Las comunicaciones a larga distancia alrededor del planeta. ¿Por qué usar satélites? ¿Por qué van a decir, bueno, ¿por qué surge la necesidad de usar satélites? Pues resulta que si yo estuviera en mi estación de transmisión y transmitiera mi señal en línea recta y mi receptor estuviera aquí, pues la curvatura de la Tierra no me dejaría que la señal llegara directamente. Funciona dentro de los primeros 50 kilómetros. Dentro de los primeros 50 kilómetros yo puedo apuntar directamente a una casa o a otra antena y llegar a la comunicación. Pero más allá de 50 kilómetros, pues la curvatura de la Tierra impide que la señal llegue de manera directa. Como saben, pues el territorio es muy grande, el mundo es muy grande, por eso necesitamos soluciones satelitales que permitan enviar la señal. El satélite funciona literalmente como un espejo. Cada señal que le llega simplemente la recibe, la amplifica y la manda de regreso a la Tierra. Diez puntos al que me diga a qué velocidad viaja la señal de un satélite. La de la luz. ¿No? ¿Han oído la velocidad de la luz? Sí. Esa es la velocidad de la luz. ¿Qué tipo de satélites artificiales existen? Hay satélites de observación para realizar ciencia, hacer observación de las estrellas como el satélite Hubble, que nos permiten entender el origen del universo, nos permiten entender cómo es que ha evolucionado el universo, cómo ha evolucionado la Tierra. Pero también hay otros de tipo meteorológico para rastrear el huracán. Así podemos ver con mucha anticipación cuando un huracán se forma en África y viene recorriendo el océano Atlántico hasta acercarse a las costas de México. Eso es posible porque hay satélites en el espacio y están monitoreando constantemente la actividad en el océano. También hay satélites de espía. Sobre todo en aquellas naciones que se sienten amenazadas hay satélites que se utilizan para espiar países enemigos. Hay satélites de navegación. Todos han usado el GPS o han escuchado el concepto del GPS. Algunos han usado el Waze. Algunos han usado el Google Maps para llegar de un punto a otro. Bueno, pues la magia no nada más es de su celular. Su celular está recibiendo la posición de una señal de tres o cuatro satélites al mismo tiempo para determinar su punto en el espacio. Los satélites GPS son los más famosos. Es una flota de satélites que puso el gobierno de los Estados Unidos de América que originalmente los lanzó para ubicar sus misiles nucleares y los tenían que lanzar alrededor del mundo. Recuerden que en la Guerra Fría en los años 70 ustedes estaban jóvenes pero había una guerra entre los rusos y los americanos y pues se querían matar con bombas nucleares. Entonces el sistema GPS nace para tratar de guiar a los misiles de un lado a otro. Evidentemente no ocurrió la guerra nuclear seguramente no estaremos aquí si eso hubiera sucedido pero nos trajo una gran oportunidad de poder determinar la posición de los objetos en la faz de la Tierra en tiempo real en cualquier momento. Hay otras iniciativas como el sistema Galileo de Europa o el sistema GLONASS de Rusia que básicamente se usan para los mismos sistemas. Hay otros sistemas en desarrollo en China en Japón y en la India y ustedes van a decir pues tres sistemas no son suficientes ¿por qué desarrollar más? lo que pasa es que cada país tiene necesidades específicas cada país tiene condiciones especiales para desarrollar satélites dentro de su nación. MESA fue una de esas condiciones todo el mundo dice oye ¿por qué desarrollar más satélites si ya hay muchos satélites cubriendo México? MESA cubre una necesidad específica y se lo voy a explicar más a ver. También hay satélites de comunicaciones los más famosos que hay pues son los satélites de televisión quien ha visto los platitos de Dish los platitos de Skype los platitos de BTB ese es el negocio más grande de la industria satelital hoy en día transmitir entretenimiento transmitir televisión ¿qué es lo que sucede? todos esos canales transmiten desde Florida algunos desde Ciudad de México otros y con un solo rebote del satélite puede llegar a decenas de miles de casas con una antena satelital. también los hay de audio telefonía video videoconferencia transmisión de datos o acceso a internet depende qué necesidad queremos cubrir es la característica del satélite que vamos a desarrollar. pero no nada más hay satélites sino también está la expresión espacial internacional que también es un satélite porque le da muestras alrededor de la Tierra pero se usa para fines netamente científicos se utiliza para estudiar el efecto de la falta de gravedad en el cuerpo humano por ahí les encargo que entren a una página en Google que se llama Un año en el espacio un norteamericano estuvo un año viviendo en la Estación Espacial Internacional y van a decir bueno qué chiste tiene los rusos lo interesante de ese experimento es que este señor tenía una hermana gemelo que se quedó en la Tierra entonces los Estados Unidos lo que van a hacer es comparar cómo se vivió en el espacio suponen que sus músculos se atrofiaron suponen que sus huesos se atrofiaron suponen que su sistema circulatorio se atrofió y lo van a comparar con su hermana gemelo entonces es también por eso que hacemos este tipo de cosas ustedes van a decir bueno y para qué nos vamos al espacio acuérdense que el siguiente objetivo es llegar a Marte y para llegar a Marte se necesita quien haya visto una película muy famosa justamente entre 3 y 4 años para llegar a Marte entonces tenemos que asegurar que los astronautas que manden pues sobrevivan estos estos estas esta Estación Espacial Internacional como su nombre lo indica participan muchas naciones hay un brazo mecánico canadiense hay un módulo de comunicaciones italiano hay un módulo de propulsión ruso las cápsulas con las que suben los astronautas son rusas es una cooperación internacional porque estar en el espacio no es fácil invertir en el espacio no es fácil y es muy riesgoso cada vez que lanzamos se lanza alguien al espacio lanzamos un satélite existe un riesgo muy muy importante los satélites de observación nos han permitido encontrar planetas en otros sistemas solares la tierra del lado izquierdo y el Keple 452b ustedes me dicen bueno y por qué no usamos un telescopio en la tierra porque acuérdense que la tierra tiene una atmósfera de aire que distorsiona la imagen en cambio el satélite estando en el espacio está en el más absoluto vacío y en condiciones de oscuridad que permiten ver muy lejos dentro del universo podemos ver galaxias lejanas los científicos han sido capaces de ver hasta el origen del universo según ellos pero para qué me sirve para calcular cuánto tiempo lleva el universo existiendo y para ver la formación de otras galaxias y realmente si lo piensan cuando ven una galaxia lejana están viendo el pasado porque la luz que inició esa galaxia está a miles de millones de años luz de distancia la luz que vemos ahorita en una galaxia ya no es la misma que existe hoy pero permite ver el pasado para entender el futuro detectar huracanes ya lo platicábamos esta es una imagen de la agencia meteorológica norteamericana es una imagen que se formó en el Golfo de México y como ustedes saben de las noticias el uso más práctico es salvar vidas es poder avisarle a la gente que está en peligro que se acerque el huracán los meteorólogos pueden predecir la ruta el rumbo la velocidad del huracán con las imágenes de satélite y poder salvar vidas esa es la función principal de estos satélites México tiene una gran área de oportunidad la agencia espacial mexicana está dedicando muchos de sus esfuerzos a satélites de observación porque es una necesidad muy particular del país también lo soy para los hay satélites espía como decías es una base coreana de Corea del Norte donde están construyendo integrando y lanzando misiles nucleares cuando empecé mi carrera yo decía bueno pues eso como que ha de ser un mito que se hace muy difícil hace muy complicado pero hace dos años tuvimos que viajar a Rusia por un tema de lanzamiento de un satélite y estábamos en la base de lanzamiento y en la noche contamos no menos de 16 satélites espías pasando por encima de la base de lanzamiento entonces es un uso intensivo que se le da a este tipo de aplicaciones para observar lo que otros están haciendo como les decía los satélites de navegación el sistema de posicionamiento global el que ocupan para ir al cine al teatro a casa de sus abuelitos a casa de sus hermanos funciona a través del satélite el celular lo que hace es bajar del internet del mapa lo pone en la pantalla pero el celular también está leyendo la señal de tres o cuatro satélites y pone su celular dentro del mapa y así ustedes pueden navegar los satélites gps nos entregan en todo momento la velocidad la posición el rumbo si van a norte sur este oeste incluso hasta la altura pueden saber la altura donde ustedes están estos satélites gps particularmente los de Estados Unidos son 24 satélites que están girando alrededor de la tierra en una órbita media a 20.000 kilómetros de altitud y van más rápido que una bala van más allá de los 20.000 kilómetros y mucha gente me dice oye ¿por qué tienen que ir más rápido? porque literalmente un satélite si ustedes admiten una pelota de béisbol pues la gravedad la hace caer a la tierra si le ponen un poco más de fuerza aumenta su velocidad y tarda en caer pero finalmente la gravedad la vuelve a caer a la tierra ¿qué pasa si la lanzan con suficiente velocidad para que la pelota siga cayendo 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 y nunca cae en la tierra eso es lo que pasa con los satélites el secreto es darles la velocidad suficiente para que no caigan otra vez dentro de los satélites entonces esos 20.000 kilómetros de altitud se tienen que compensar con 25.000 kilómetros por hora de velocidad satélites satélites de comunicaciones ya habíamos platicado para transmitir señales de video y televisión directa al hogar al Disney en Sky y es muy eficiente ¿por qué? porque con un platito muy chiquito de 70 centímetros ustedes ¿cuántos es el paquete? 150 canales de alta definición música deportes telenovelas etcétera es una forma muy poderosa de entretenimiento y es una forma muy poderosa de comunicación y además hoy día es muy barata ustedes observarán en muchas casas hay muchísimas antenas de estas ¿por qué? porque es muy accesible y ustedes van a decir oye pero pues también hay cablevisión también hay otras formas de comunicación el problema es que en muchas zonas de la ciudad y del país pues no hay cable no hay fibra